hola hola que tal mi gente bueno vamos a empezar con el video de la semana bueno mas que todo fin de semana como yo les dije bueno vamos a empezar con los saludos pero los saludos van a ir apareciendo de una forma solo de una forma van a ir apareciendo aquí en la pantalla para que ustedes lo vean los saludos de los que comentaron el ultimo video el ultimo video que no se les olvide bueno voy a empezar haciendo una reflexión gente haití es un pais muy pobre y en este momento esa gente necesita ayuda una ayuda muy 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 grande esa gente pasa hambre la politica es demasiado terrible pésima ellos no estan teniendo ayuda absolutamente de nadie ellos necesitan ayuda de todo tipo entonces ojalá que las noticias vayan propagandolo rápido para que empecemos hacer algo lo mas pronto posible bueno que no se les olvide que aquí van a aparecer los hombres de ustedes y esos son los saludos de cada uno a como yo se los prometí todos los fines de semana hay saludos que no se les olvide también recordar que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción del video abajo del video ahí esta mi facebook y mi instagram para los que quieran llegar para los que quieran llegar que no se les olvide donde estan bueno vamos a empezar con el videito de hoy y bueno voy a tratar de no hacerlo muy 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 largo entonces pero si es un poco hoy tengo esto relajacion con crema hoy tengo que detenemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.